Bueno y para platicar, para platicar de ese tema y de verdad que nos comente más o menos de qué manera enseñaría a los políticos a gobernar, me da gusto, me da gusto saludar a Don Hipólito, a Don Hipólito Mora. Como siempre, de verdad, un placer y un honor tenerlo en este estudio. Don Hipólito, muy buen día. Buen día, José, y gracias por la invitación. A tus órdenes. Gracias. Dice Hipólito Mora que enseñará a los políticos a gobernar. ¿No gobiernan bien, Don Hipólito? ¿No saben gobernar? La mayor parte de ellos no, porque buscan los cargos públicos solamente para hacerse ricos. Y no les importa ver las necesidades que tienen los ciudadanos. Y es por eso que me atrevo a decir que no han sabido gobernar, la mayoría, no todos. Cuando se ocupa un cargo público, que yo nunca lo he hecho, por cierto, es para servir a los demás, para ayudar a todas las personas que se gobiernan. Pero, ¿qué pasa cuando vemos que en campañas prometen de todo a los ciudadanos para conseguir el voto? Pero, una vez que llegan, ya no voltean a ver a la sociedad. Ya se dedican solamente a hacer dinero y creen que son los patrones de todos nosotros. No entienden que son servidores de la sociedad. Y es por eso que habemos muchas personas que estamos decepcionados con algunos que ya han ocupado muchos cargos públicos y lo único que vemos es que viven una vida de lujos. Don Hipólito, ¿a qué se refiere cuando dice busca enseñar a gobernar a los políticos? ¿Aspira a ser gobernador del estado de Michoacán? ¿Aspira a tomar las riendas en un determinado momento del estado de Michoacán? Me han hecho muchas invitaciones los ciudadanos. De hecho, me han estado invitando a venir aquí a Morelia. Constantemente lo estoy haciendo. Y es lo que me proponen. Que les gustaría que yo estuviera o que fuera candidato a gobernador. Y la verdad, pues... Sí hay aspiraciones en Hipólito Mora. Sí. Pero para ser ejemplo. Para que personas que después ocupen cargos públicos digan yo voy a seguir el ejemplo de Hipólito Mora. Voy a gobernar como gobernó Hipólito Mora. Para bien de la sociedad. No para hacerme rico. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿O qué es lo que le llama el interés? El interés, así, para buscar gobernar el estado de Michoacán. Yo siempre me he dedicado al campo. Y me ha tocado ver siempre que nos tienen olvidados. Veo que llegan mujeres con niños hasta de brazos. Los ponen en su portabebé. Otros que ya caminan por ahí en el sol. A veces hasta lloviendo. Y ellas cortando limón para llevar la comida a sus casas. Unos sueldos que la verdad no les alcanza ni siquiera para comer bien. Mucho menos para medicinas, para uniformes en la escuela. Y para tener lo necesario en sus casas. Si se le puede decir casas. A unas viviendas de cartón que tienen un plástico como techo. Es lo que yo he visto. Ahí en la ruana. Y estoy seguro que es en muchos estados. Y en gran parte de Michoacán. Y no nada más en Michoacán. En muchos lugares. ¿Y qué es lo que llega a mi mente? Decir. De esta gente nadie se preocupa. Nadie le pone cuidado. Mientras las personas que están dentro del gobierno. Llevan vida de lujos. Una gente humilde apenas si tiene para comerse a veces un par de huevos fritos con frijoles. A veces ni siquiera las tortillas les alcanzan. Mientras los servidores públicos, en su mayoría, se sientan a la mesa con sus familias. Y pues ahí no. Ahí hay cuatro o cinco comidas. Se pueden dar el lujo de comer lo que quieran. Mientras en Michoacán y en casi todo México, la gente no come sus tres veces al día. Seypoli, tu madre lo que quiere es cambiar las cosas en el estado de Michoacán. Buscar, mejorar las condiciones de vida de los michoacanos. Esa es la única intención. Es la única intención. Si llego a tener la oportunidad de ocupar un cargo, termino y me regreso a mi casa y a mi huerta de limón, que es donde vivo y por cierto me gusta mucho. Me gusta mucho mi trabajo. Don Hipólito, ¿cree que se puede cuando Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción? El estado de Michoacán es uno de los estados más corruptos del país, pero además es uno de los estados más inseguros y violentos. No traigo una varita mágica en la mano, pero estoy seguro que si yo hago las cosas bien, va a haber otras personas que van a querer seguir mis pasos. Entonces alguien tiene que llegar a un cargo importante, poner el ejemplo y claro que sí se puede, porque después van a seguir más con los mismos ideales. se va a topar, se va a luchar contra un monstruo, contra un gigante, no de siete cabezas, de mil o miles, que tienen el poder, tienen el dinero, sobornan a todo el mundo, compran el voto, pero aún así yo estoy dispuesto a luchar, si la sociedad me lo permite, a luchar y llegar a donde tanto necesitan los michoacanos. Los michoacanos necesitamos a alguien que realmente vea por nosotros y no nada más por sus intereses personales. ¿Cree que se pueda con este monstruo que usted menciona, cuando este monstruo, hablando de grupos criminales, son incluso aliados de los políticos, de los funcionarios? En muchas de las ocasiones, por supuesto. Hay que batallarle, a veces se pone en riesgo la vida no nada más de la persona que encabeza, también la de las personas que lo siguen, las de sus familias, pero cuando se tiene un corazón fuerte, un espíritu de lucha, que se tiene fe uno a sí mismo, claro que sí se puede. Mucho, muy difícil, pero sí se puede. Ya me han tachado alguna vez de loco, me decían que no se podía, en algún tema, y les demostré que sí se pudo. Don Hipólito, hablando de eso precisamente, usted ya lo intentó. Con este movimiento que llevó a cabo en el 2013, el grupo, valga, los autodefensas, pero, don Hipólito, ya se lo he preguntado incluso en otras ocasiones, ¿ha valido la pena? Luego de que hubo pérdidas humanas, incluso familiares, donde ahora en la actualidad, vemos que si anteriormente era uno o dos grupos criminales los que existían en el estado de Michoacán, ahora hay cuando menos siete cárteles. En parte valió la pena, por otro lado no, porque como lo acabas de decir, murió mucha gente, pero, aunque me oiga o me escuche la gente, y diga, o me critique por lo que voy a decir, pues en todas las luchas, sobre todo armadas, siempre hay muertos, hay encarcelados, hay heridos, y desafortunadamente, la única opción que nos dejaron a nosotros en la región de Tierra Caliente fue esa, tomar las armas. ¿Por qué? Porque como lo has estado diciendo, en estos minutos que llevas en tu programa, las autoridades han estado coludidas con el crimen organizado, y no había forma de ir a presentar una denuncia, quien lo hacía, lo desaparecía. Pero también sirvió, ya viéndolo por otro lado... ¿Cree que ahorita en la actualidad ya no están coludidas con las autoridades? Sigue igual o peor, igual. Entonces, por otro lado, valió la pena, porque fuimos ejemplo en México, en todo el país, fuimos ejemplo de que sí se puede uno de los grupos de autodefensa en otros estados, y sí se puede, sí valió la pena. Pero, ojalá que llegáramos a tener personas en el gobierno que hagan su trabajo como tiene que ser, la violencia sigue, en la ruana se pasean como si nada, no hay autoridad ahí, estamos abandonados, ahí pasan de día y de noche, no hay quien les diga algo, y si las autoridades se los encuentran, si no se saludan, nada más voltean para otro lado, pero, y así como en la ruana en muchos pueblos, es muy riesgoso hablar como lo estoy haciendo yo, pero, estoy decidido a lo que sea, a lo que sea, a lo que pase, a lo que venga, las consecuencias que, que tenga, ¿por qué? Porque encabecé una lucha donde murió mucha gente, y yo le tengo que hacer honor a esas personas, que dieron sus vidas por defender sus derechos, a causa de gobiernos corruptos, ineptos, que, que estaban trabajando para el crimen organizado, aún siguen algunos todavía, y, y por eso es que sigo hablando con ustedes, que me dan la oportunidad, que me invitan, porque yo nunca le he pedido una entrevista a nadie, que me invitan a estar en sus programas, voy a seguir siendo como soy, voy a seguir luchando, y ojalá, no sea a través de las armas, ojalá sea a través de la política, y, y hacer las cosas como las piden los michoacanos. Don Hipólito, ¿qué cree que sea urgente, necesario, valga cambiar en el estado de Michoacán, o acabar en el estado de Michoacán, para mejorar las condiciones de vida? Desde mi punto de vista, lo primero, lo primero que se tiene que, que hacer, es acabar con tanta violencia. ¿Por qué? Porque nadie sale a sus trabajos tranquilo, nadie se despide de su familia, seguro de que va a regresar, sabe que desde el momento que abre la puerta de su casa y sale, ya va corriendo riesgo de que lo secuestren, que le roben la camioneta, que le llegan a su negocio. ¿Cómo acabaría con la violencia, Don Hipólito? Buscar la forma, la forma que sea posible, pero, si no acabarla, disminuirla, porque también a terminarla así, así, como acabo de decir, pues no, nadie trae una varita mágica en la mano. ¿No cree que es, la corrupción, es fundamental, en este tema, o no cree que la corrupción, es parte, de este tema de violencia, inseguridad que se vive en el estado de Michoacán? No creo, estoy seguro, porque si los que han estado en el gobierno y están, hicieran bien su trabajo, no hubiera crecido tanto la delincuencia como, como lo ha venido haciendo por varios años, y, eso es lo que, lo que necesitamos, acabar con la corrupción, con aquellos elementos que, o mandos que reciben el dinero, para, que los dejen libres, trabajar en las calles, y donde sea, y, y si, lo, la culpa de todo esto, es precisamente la corrupción. Luego de sus aspiraciones, que nos acaba de mencionar, este, va a conocer don Hipólito, aquí en este espacio informativo, ¿veremos a Hipólito Mora, en las próximas boletas electorales, en este próximo proceso electoral? Tal vez sí, tal vez sí, si me dan la oportunidad, y si no me la dan, pues no hay ningún problema, me regreso a mi casa, a mi trabajo, no ambiciono llegar al poder, para, hacer dinero, y, no soy como algunas otras personas, que, que hasta pelean los cargos, no, no soy de esa mentalidad. ¿Cree que es urgente, urgente acabar con las extorsiones, en el estado de Michoacán, hablando extorsiones desde, las autoridades, y, por supuesto, del crimen organizado, en su región, los productores de limón, son víctimas constantes, de, del, del crimen. No nada más los productores de limón, también los aguacateros, los comerciantes, por ejemplo, en Uruguay, refiriéndome ya, a su propia comunidad, su región. Entonces, yo también quiero extenderme un poquito, que no nada más es ahí, es en varias partes, es en todo el estado de Michoacán, es tan urgente, acabar con eso, tan urgente, que eso se debió hacer, hace varios años, no ahora, hace varios años se debió hacer, así de urgente es. Don Hipólito, el día de hoy, miércoles, usted hará un pronunciamiento, un importante pronunciamiento, ¿a qué, se refiere, o a qué es lo que hoy, usted, dirá? No, no, Dios nos, no sé que vaya a haber ese pronunciamiento, el día de hoy. ¿No va a ser un pronunciamiento, el día de hoy? No, no sé, no, la verdad, no lo sé, y si, me requieren en algún lado, en algún evento, en alguna reunión, yo con gusto voy, no hay ningún problema. Veremos a don Hipólito Mora, en las próximas elecciones, participando entonces, como candidato, buscará, por supuesto, como dice, enseñar, cómo se gobierna. ojalá que sí tenga la oportunidad, ojalá que la tenga, y estoy seguro que, quienes crean en mí, se van a quedar muy contentos, estoy seguro que donde me encuentren, en vez de mentarme la madre, me van a abrazar, me van a felicitar, voy a poder sentarme a tomar un café en los portales aquí de Morelia, a Paxingán, donde sea, porque es la única intención que tengo, no es otra. ¿cree que es primordial combatir al crimen organizado en el estado de Michoacán y en el país? Estoy totalmente seguro. Habemos muchas, muchas familias que hemos sido tocados, que hemos sido tocados por el crimen organizado, desafortunadamente, hay quienes, no lo entienden, hay quienes todavía se atreven a, a hacernos pedazos en las redes sociales, ojalá y no les lleguen a esas personas que ponen comentarios muy fuertes en las redes sociales, ojalá no les toquen su familia nunca, porque entonces van a saber lo que es amar a Dios. Don Hipólito, si uno de los partidos políticos que buscara hacerlo candidato o su candidatura, fuera el PRI, el PAN, y el PRD, ¿aceptaría ser candidato de esta coalición? El PRI, el PAN, o el PRD. PRD, esta coalición, PRI, PAN, PRD, que por ahí van caminando en el estado de Michoacán. No, no creo que lo hagan, no creo que me inviten, porque... No, digo, sí, sí, yo estoy contestando de mi manera, no creo que lo hagan, porque, pues no, son tan ambiciosos algunas personas, que no le quieren soltar el poder a nadie, porque saben lo que van a perder, y menos lo harían, creo yo, con una persona, como Hipólito Mora. Don Hipólito, ¿algo más que agregar? Pues, gracias por la invitación, y... voy a estar a la orden siempre. si llego a tener la oportunidad de llegar a donde me está pidiendo la sociedad, lo voy a demostrar con hechos, no con discursos bonitos. No voy a prometer nada, nada, nada que no pueda cumplir. Yo quiero demostrar con hechos lo que quiero ser, porque yo siempre he dicho que quien ocupa un cargo público y sale rico, no trabajó para el pueblo, trabajó solamente para él y su familia. Don Hipólito, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por haber aceptado la invitación, y hablarnos, de sus aspiraciones, y hablarnos de temas, de interés, de, pues, parte, porque usted, Don Hipólito, es parte de la historia en el Estado de Michoacán, luego, pues, de este movimiento que usted encabezó, que usted inició, en el dos mil, en el dos mil trece. Le agradecemos de verdad el haber aceptado la invitación, y esperamos, por supuesto, siga, este, dándonos la oportunidad de seguir platicando, platicando con usted, y, ojalá, lo veamos, pues, por ahí en las, en las boletas, en este próximo proceso electoral, Don Hipólito. Las veces que me inviten al programa y que tenga tiempo, créanme que, con gusto, voy a estar aquí con ustedes, y siempre con mi sombrero, y mis zapatos, o huareches. Pues, muchísimas, pero muchísimas gracias. Él fue Hipólito Mora. Usted lo conoce, y lo conoce, bien. Ex líder de los autodefensas, en el estado de Michoacán, y allá en el municipio, de Buenavista. Iniciador de este movimiento, en, en la comunidad de La Ruana, y, y en el estado de Michoacán. Él fue quien inicia, este, este movimiento, y pues bueno, tiene aspiraciones por querer cambiar a el estado de Michoacán, por querer cambiar las cosas en el estado de Michoacán, y por supuesto, va a buscar gobernar para enseñar cómo se gobierna en el estado, el estado de Michoacán. ¡Gracias!